Buenas tardes a todos y a todas a esta actividad organizada por la oficina de SoCualibre. Antes de empezar, os recordamos que esta actividad se está grabando para luego ponerla en el YouTube de la oficina de SoCualibre de la Universidad de Granada. Así que si no queréis que salga vuestra cara o vuestro audio, no lo activáis si no queréis, ¿vale? Bueno, pues eso, bienvenidos y bienvenidas a esta charla Aprende a Programar Twitter Bots, que va a impartir el personal de la oficina de SoCualibre, Juan Sánchez Rodríguez, que ya lo veis, está ahí también, está aquí en la oficina de SoCualibre en presencial. Ahí lo podéis ver. Y, bueno, el motivo de esta charla es porque tuvo mucho éxito la primera vez y varias personas nos han pedido que la repitamos. Así que, genial, pues por eso la hemos vuelto a hacer. Como veis en la pantalla, esta forma parte de una de las actividades que estamos realizando en conjunto con otras oficinas de SoCualibre de España. En concreto con la Universidad Rey Juan Carlos, la oficina de Conocimiento y Cultura Libres, el aula de SoCualibre de la Universidad de Córdoba, la oficina de SoCualibre de la Universidad Complutense de Madrid, la oficina de SoCualibre de la Universidad de Zaragoza y la oficina de SoCualibre de la Universidad de Granada, que es esta. Y, bueno, hemos hecho una pequeña agrupación de oficinas llamada el Concilio de lo Libre, donde queremos compartir ideas, compartir experiencias, dar mayor difusión a estas actividades que utiliza el SoCualibre. Y, en resumen, tener un poco más de fuerza y visibilidad de estas actividades, que no se nos pierda nada. Y, bueno, creemos que sea el germen de una colaboración más grande entre distintas universidades de España e incluso otras de otras partes del mundo también, si quisieran, podrían unirse a esta iniciativa. Y, bueno, poca cosa más que decir. Quiero daros las gracias a todos y a todas por asistir a esta actividad. Y recordad que la oficina de SoCualibre ofrece una serie de servicios a toda la comunidad de la Universidad de Granada, pero también de la provincia y del país. Estamos a vuestra disposición en nuestra página web, osl.ugr.es, en Twitter, arroba oslugr, en Facebook, en demás redes sociales. Y ya está. Le damos la gracia, quiero darle la gracia a Juan por organizar esta charla tan interesante. La verdad es que está muy chulo lo que va a contaros. Y le cedo la palabra y que empiece ya. Espero que disfrutéis de esta actividad. Ok, muchas gracias, Pablo. Bueno, como me han presentado, soy Juan, soy estudiante de Ingeniería Informática, me queda solamente el TFG en cuestión de materia. También trabajo con una beca Ícaro para la oficina de SoCualibre. Y voy a presentar esta charla, esta chaldilla que durará aproximadamente una hora y cuarto. Duró la última vez porque es la segunda vez que se hace. Y, bueno, que vamos a empezar. Si tenéis dudas mientras que voy haciendo algo, preguntad. Y preguntad por aquí por el chat y sin ningún problema, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible porque es sencillo. Después el vídeo se subirá. Así que si alguien se pierde o lo que sea, también si contacta conmigo o, bueno, conmigo o por la oficina, le puedo mandar yo el guión que yo siguiendo para hacer la presentación. El guión que me he hecho yo para ir haciendo la presentación para que, si lo quiere más claro, también está subido un bot a G-Hub, que es el que usaría la oficina de SoCualibre como tal. Y eso, que vamos a empezar. Para empezar, lo que vamos a usar va a ser una librería que se llama TweetPee, ¿vale? Para usar la librería TweetPee necesitamos la clave de APIs de nuestra cuenta, que es la que vayamos a crear el bot. Especifiqué en el post del blog de la OSL cómo se hacía para conseguir esta API. Pero básicamente es que te va a developer Twitter, algo así, algo de ese rollo, y con la cuenta que querías y le daba, rellenamos un formulario sobre la aplicación que querías hacer. Tenías que explicar lo que querías hacer y te daba una generación de las claves de la API. Entonces, antes de empezar, voy a compartir pantalla completa. Aquí. Vale. Aquí. Esta es la página que acabo de decir. Aquí es donde puede generar la API rellenando el formulario y tal. Tarda una media hora en gestionarse, o sea, es breve. Y, bueno, primero, para instalar TweetPee, porque necesita instalar, se hace con Pip. En un terminal Pip install TweetPee y ya tendríamos el paquete instalado. O sea, ya con eso, va a que he hecho todo bueno Pip o Pip 3, dependiendo de lo que tengáis en el ordenador. Entonces, voy a ir a empezar directamente ya con, me abría el chat, aquí. Voy a empezar directamente con cómo se iría programando. Necesitamos un archivo, la programación es en Python, eso que se me ha olvidado decirlo. O sea, programas en Python todo el rato. Lo primero sería conseguir las credenciales de la API, ¿vale? Que eso está en el portal que hemos dicho antes. Aquí, si le damos aquí a developer portal y nos vamos a nuestra aplicación. Sería aquí, Overview. Nos sale la llavecita, le pulsamos y en la llavecita y podemos generar la API key and secret y el token de acceso y el secreto. Que necesitas, son cuatro claves que necesitas para que funcione. O sea, sin más. Entonces, vamos a hacer primero el esquemita de cómo sería la base de nuestro bot. Lo primero sería importar tweet.py. Aquí. Después tendríamos que usar las keys. Consumer key. Acá está. Eh, pa. Consumer. Secret. Si se escribí mejor. Eh, el token de acceso. Access token. Y el... Sí, vale, sí. Y el access. Secret. Toque. Vale. Esto sería... Aquí vamos a poner las claves entre estas comillas. Y... Y cómo se gestiona sería, pues primero tendríamos que hacer el autentificado que se hace con tweet.py. Punto. A. No. O. A. O. O. Handler. Estoy también gestionando la gente que va entrando y tal. Entonces, de vez, cuando había estado un poco despistado. Handler. Y aquí iría... Eh... La... Consumer... Key. Y la Consumer Secret. Vale. Aquí serviría como para autentificar. Después, para darle el acceso, tenemos que cambiarle una variable que es la del token. Que es enchufarle estas dos variables. Que sería con... Out. Punto. Set. Access. Token. Y... Iría aquí. El access token. Y el access token. Vale. Y ya por último, pues le damos una variable con la API como tal. Que sería, pues... Eh... TweetPi. Punto. Api. Y entre paréntesis, la autentificación. Que si las escribís, estaría muy bien. Así. Vale. Eh... Ahora vamos a comprobar... Bueno, ahora voy a introducir las variables y vamos a comprobar que funciona y que se ha autentificado bien. ¿Vale? Para hacer esto es muy, muy fácil. Lo primero es, por favor, no me cojáis las claves ahora. Darme un tiempo porque esto, cada vez que te metas las tienes que regenerar. No las puedes tener... Cada vez que generas, cambias. O sea, no puedes ver la que tienes antes. Regenerate. Yes. Regenerate. Y copias. La piqueis. Que iría aquí. Y... Lápiz Secret Key. Que va aquí. Si mal no recuerdo. Sí. Y aquí... Esta no. Esta de aquí. La regeneramos también. Cogemos... El Acess Token. Que va aquí. Y el Secret. Que va aquí. Y ahora para comprobar. Para comprobar si funciona, si está bien autentificado. Tendremos que hacer user igual a api.me. Que es una función que llama al nombre del usuario. ¿Vale? Y... Le decimos que imprima por el terminal el nombre. A ver si funciona. Entonces, aquí en un terminal, lo que haríamos sería... Aquí y... Ejecutamos. Y el nombre de mi cuenta se llama PruebaBotBarry. Es decir, que funciona. Si nos vamos aquí a mi cuenta. Profile. PruebaBotBarry. Es decir, está conectado. Primer paso. Conseguido. Ahora nos queda todo lo demás. Que es lo interesante. Pero bueno. Ya va a empezar. Funciona la conexión con la API. Entonces, vamos a seguir. A ver. Vale. ¿Qué estructura vamos a seguir básica? Aparte de esto. Que esto va a estar siempre. El código este va a estar así siempre. Lo voy a ampliar un poco por si no se ve bien. Porque en verdad, yo lo veo bien. Pero no sé cómo lo veis vosotros. ¿Se ve bien así? ¿Alguien me puede confirmar si se ve más o menos bien? Ok. Ok. Que así, ¿no? Así. Perfecto, ¿no? Lo siento es que se me ha olvidado. Muchas gracias. A ver. Continuamos. Vamos a usar la librería time. Entonces, la importamos. Import time. Y vamos a hacer aquí una función de main que va a ser un bucle infinito. ¿Vale? El bucle infinito en Python más base de wild. Hacemos un true. Dos puntos. Y ponemos lo que queremos. Vamos a darle un time. Punto. Sleep. De 60. Esto significa básicamente que va a estar haciendo un ciclo por minuto. ¿Vale? Va a recorrer este bucle. Y va a darle la vuelta por minuto. Entonces, vamos a hacer la primera cosa que sería con un bot de Twitter, que es aprender a hacer un post. O sea, un post, un tweet cualquiera. Como somos, esto es informática. Por informática siempre se empieza por un hello world. Total. ¿Cómo se hace aquí un hello world? Pues, texto. Vamos a decirle que diga este texto. Hello world. ¿Y cómo lo imprime por pantalla? Pues, para que lo imprima. Por pantalla. ¿Cómo lo? Lo que vamos a hacer es que lo saque por un tweet. ¿No? Pues, sería con API. Punto. Usaríamos la función updateStatus. Y le diríamos que ponga este texto. Ya está. Con eso, ya tuitearía esto. Lo vamos a comprobar para ver que funcione correctamente. Ha identificado. Y ahora nos vamos ahí al Twitter. A ver si ha escrito un tweet. Vemos que aquí pone hello world. Así que ha funcionado. Lo voy a borrar porque si no, lo voy a explicar luego. Pero si no, se va a raya. Voy a borrar este tweet. Vale. Vamos a para esto. Voy a estar en el bucle. Vale. Ahora vamos a pasarlo a función. Que en verdad podría haberlo hecho antes. Pero bueno. Vamos a pasarlo ahora a función. Pues, definimos una función. Que se va a llamar hello. Y vamos a coger esto. Está claro. Y lo vamos a poner aquí. Bueno, aquí no. Aquí. Y vamos a hacer que por el terminal. Nos imprima lo que estamos respondiendo. Vale. Pasamos a un print de texto. Perfecto. Aquí un return. Perfecto. Y aquí pues llamamos a hello. Comprobamos que funciona. Y aquí. Ya nos dice que ha llamado a la función. Y que esa es su respuesta. Eso es lo que ha tuiteado. Ahora mismo. Vamos a comprobar otra vez que funciona. Recargo la página. Y aquí hello world. Perfecto. Funciona. Lo voy a volver a borrar. Vale. Hasta aquí. Muy bien. Muy bonito. ¿Qué otra cosa importante que puede hacer un bot? Seguir a quien le sigue. ¿Cómo hacemos que siga a quien le sigue? Muy fácil. Esto. Definimos otra función. Def. Que se va a llamar seguir. A followers. Que me he dejado aquí un bote hecho. ¿Vale? Para que me vaya saliendo aquí. Para ir más rápido las funciones. El nombre de las funciones. Una trampilla. Pero bueno. Y ahí lo que vamos a hacer es un bucle. For. De. Ojo macho. For. Follower. In. TweetPi. Vale. Y ahora esto es importante. La función que se usa en la búsqueda de datos. Se llama cursor. ¿Vale? Con tweet. Entonces. Tanto para buscar tweets. Como para buscar. Como para buscar seguidores en este caso. Entonces usaremos cursor. Y aquí escribimos. Búscame los followers que tengo. Que es tan fácil como esto. Followers. La variable followers. Y me lo pone. Por objeto. Items. Y aquí tenemos el bucle for. Y lo que vamos a hacer es que al follower. Es bastante intuitivo todo. Pero follower. Lo sigue. Ya está. Y con eso. Ya seguiría. Con este bucle. Lo haría sería meter aquí. Uno por uno los followers. Y los va siguiendo con esta función. Simple. Vale. Vamos a hacer. Que imprimos mensajes por pantalla. Para enterarnos. De que análisis está haciendo. Seguido. Todos los que siguen. Y vamos a poner un arrobito. Porque. Bueno. En verdad. No lo cito por arroba. Pero da igual. A. Dos puntitos. Más. Y ahora. El user. Punto name. Que somos nosotros. Y. Aquí un retorno. Entonces. Si llamo a esta función. De hecho. Esta voy a comentarla. Y vamos a llamar. A. Seguir. A followers. Vale. Si llamo a esta función. Debería seguir. A quien me sigue. Si nos fijamos. No sigue a nadie. Vale. Y tiene un seguidor. Que soy yo. Con mi otra cuenta. Entonces. Vamos a hacer que. Lo siga. Anda tú. ¿Qué pasa? Nada. Que ha. Que ha entrado en bucle. Eso. Por eso borro. Los tweets. Pero da igual. Seguidos. Todos los que siguen. A probar. A vos barres. Aquí en following. Ya. Debería salir. ¿Ves? Ya sigue. A quien le sigue. A quien le sigue. Así que. También funciona. Ahora. Esto. Aquí following. Uno. Perfecto. Vale. Que he escrito esto otra vez. Por eso se ha desarrollado. Vale. Otra cosa muy importante. Que es lo que suelen hacer los bots. Para lo que se suelen usar los bots en Twitter. Rollo. Hay bots. Yo que sé que. Que sea. Descárgame este vídeo. O. Que eso no lo vamos a hacer. Pero. Descárgame este vídeo. O. Dime cuál es mi horóscopo. O. Ese tipo de cosas. ¿No? Pues. Básicamente para eso. Lo que tienes que hacer. Es que responda. A un tweet. Que no es lo mismo que publicar un tweet. Responder a un tweet. Entonces. Para hacer eso. Es muy fácil también. Bueno. Un poco más complejo que lo que hemos visto antes. Pero. Pero sí. Se puede hacer. Fácil. Y sencillo. A ver. Vamos a comentar. Bueno. Primero voy a parar. El colega este. Que está aquí en bucle. Y. Vamos a comentar esta función. Vamos a crear otra función nueva. Que sea. Responder a los tweets. ¿Vale? Lo primero. Vamos a definir una variable aquí. Global. Que sea. El número de tweets. A los que va a responder. Para que no se lía aquí parda. Ni que. Ni que lo puedan. Reventar de. 300 peticiones. Ni nada. Entonces vamos a poner un límite. Que va a ser 10. Entonces. Aquí vamos a crear una variable. El número de tweets. Igual a 10. Y con eso va a que chuta. Y vamos a definir. La función para responder. Esta función tiene un problema. Que voy a explicar. Cuando la haga. Pero tiene un problema. Grave. Y luego lo vamos a solucionar. Definimos. Responder. Saludo. Va a responder. A uno la. ¿Vale? Nuestra función. Se va a llamar uno. Porque luego va a poner una dos. Todo así. Lo primero es. Tenemos que darle una variable. De lo que tiene que buscar. Entonces. ¿Qué busca? Va a buscar. Dos palabras. Las dos palabras son. Igual. Perdón. Igual a. Nuestra. Nuestra cuenta. Que en mi caso es. Prue. Barry Bot. ¿Vale? Y la otra palabra que va a buscar. Va a ser Hola. Da igual. O sea. Esto lo puedes poner con varias palabras. Y lo que hace es que te coge las palabras. Y las puedes poner como quiera. O sea. No tiene por qué ir en un orden. No tiene que ser. Que yo le escriba. Prue. Barry Bot. Hola. Si pongo. Hola. Prue. Barry Bot. Va a ir. O. Hola. Me llamo Antonio. Y cito a. Prue. Barry Bot. Va a responder a este tweet. ¿Vale? Ok. Pues esta es la búsqueda. Esto es lo que va a buscar. Entonces. Ahora que le decimos. Quiero los tweets. ¿Vale? Que lo vamos a tener esa variable. Que se hace con. ¿Qué hemos dicho? Con cursos. Para hacer búsqueda. Con cursos siempre. Pues. TweetPy. Punto. Cursor. Y. Hacemos que busque en. Aquí. Search. Así. Y que busque. Pues la búsqueda. Hasta aquí. Bien. Y que lo ponga. Así. Ítems. Y que solo. A ver. Que solo coja. El número de tweets. Que queremos. En plan. Básicamente. Lo que hacemos. Es. Buscar. Los términos. Que hemos dicho. Y. Que sea. Hasta el número. Que hemos delimitado. Nosotros. No va a responder a más. ¿Vale? Entonces. Ahora llega. Pues. Tenemos que responder. A todos esos tweets. Que tenga. Almacenado. En esta. En esta variable. For. Tweet. In. Tweets. Dos puntos. Try. Texto. Esto es como. Lo que hemos hecho antes. De. El texto. Que vamos a responder. Va a ser. Yo que sé. Hola. Maquinote. ¿Vale? Con eso vamos a responder. Y. Vamos a poner por pantalla. También. Lo que está pasando. Por pantalla. Por terminal. Lo que está pasando. Para. Para que lo sepamos. Print. Vamos a usar mejor esto. Barra N. Y vamos a poner. Tweet. De. Arroba. Voy a poner dos puntitos aquí. Que quede mejor. Arroba. Más. Y vamos a poner. El tweet. Y vamos a usar la variable. Usher. Punto. Screen name. La variable. Screen name. Es. El. El. Arroba. Nuestro. ¿Vale? No el nombre como tal. Sino el arroba. Entonces. Por eso. Le pongo aquí el arroba. Para que vaya completando. Con. Con el arroba. Y lo podamos ir viendo. Y. Después. También. Vamos a escribir. El. Porque. Cada tweet. Tiene un id. Y el id. Va siendo cada vez mayor. ¿Vale? Esto es muy importante. Para una cosa. Después. El id que tiene nuestro tweet. Va siendo cada vez mayor. Vamos a imprimir el id. Para ver a que. A que. Como es identificativo. Totalmente el id. A que tweet estamos respondiendo. Aquí. Print. Y usamos. Aquí. Esto es. Id. Y le va a responder. Al id. Más. El. Esto es importante. Que pone. Str. Para que lo ponga. Como. String. Y que sea. Tweet. Creo que. Str. Creo que era. String. No estoy seguro. Vale. Aquí nos mostraría. El. El id. Del tío. Al que estamos respondiendo. Vale. Entonces. Para hacer que responda. Tendremos que hacer. Algo parecido. Al. Aquí. Al. Update. Status. Pero no es un update status. Es un. Update status. Respondiendo. A alguien. Se haría con. Api. Punto. Update status. Pero las variables. Hay que poner las variables dentro. Hay que decirle. Primero. Sí. El texto que vamos a responder. Hasta aquí. Muy bien. Pero ahora hay que decirle. In. Reply. To. Status. Id. Al. O sea. Hay que responderle. Al id. Al tweet identificativo. Epa. ¿Dónde voy? Ahora. Vamos a crear mejor una variable. Tweet. Id. Y. Vamos a ponerle aquí. Tweet. Punto. Id. Ok. A este tweet. Id. Vale. Y hay que ponerle también. Esto. Auto. Populate. Reply. Metadata. True. Vale. Con esto estaremos contestando. Vamos a imprimir por pantalla. Lo que estamos respondiendo también. Como lo hemos hecho antes. Lo de. El texto que. Que estamos respondiendo. Sería con print. Como lo hemos hecho aquí. Básicamente. O sea. Exactamente. Exactamente. Igual. Print. Pero vamos a ponerle. Que es una respuesta. En verdad. Así. Respuesta. Dos puntos. Tagada. Más texto. Y ahí estaría. Vale. Vamos a ponerle. Excepciones a este drive. Para que nos explique. Por si hay algún error. Que está pasando. Except. TweetPi. 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 Punto. TweetError. As. E. Dos puntos. Print. E. Punto. Creo que era. Sí. Punto. Reason. Eso. Vale. Aquí si hay algún error. Nos lo debería. Nos lo debería imprimir. ¿Vale? Por. Por el terminal. Y también me voy a poner. Otro except. Que es que. Pare. Básicamente. Stop. Iteration. Epa. Dos puntitos. Aquí como se olviden. Sería. Y aquí. Un. Break. Vale. 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 Ahora. Retorno. Ok. Pues aquí tendremos la función. Esta función. Tiene un problema. Primer problema. Esta función lo que hace realmente es buscar. Tweets. Que cumplan una condición. La condición en este caso es. Que esté. El. Arroba. Y que esté. El. La palabra. Que estamos buscando. ¿Vale? Entonces. El problema es que. En cada bucle. Va a encontrar. Esa condición. Si nosotros escribimos un tweet. Con esa condición. No nos va a parar de encontrarlo. Entonces. Luego vamos a tener que delimitarlo. También. Hay otro problema. Que es que. Si. Se hace. Retweet. A un tweet. Que cumple estas condiciones. Los retweets. No son realmente. Que tú cojas el mismo tweet. Y lo vuelves a poner. Sino que lo coges. Bajo tu nombre. O sea. Es como. Que se ampliaría ese tweet. Con tu ID. Pero es un. Con tu ID. Con tu. Con tu nombre de usuario. Pero el ID es diferente. Entonces. También hay que explicarle. Que no responda. A los retweets. Del mismo tweet. No sé si me explica con eso. Es un concepto raro. Pero básicamente. Que. Lo primero es. Que entraría en bucle. Respondiendo a lo mismo. Y lo segundo es. Que la. La liaría. Parda. Al hacer un retweet. Porque se generaría. Un. Un. Un tweet. Nuevo. Que cumpla esas condiciones. Solamente. Que lo único que se añadiría. Sería el ID. De la persona. Que hace retweet. Eso es. Más o menos. La explicación. Entonces. Vamos a. A probar. Que funciona. Al menos. Lo de la respuesta. Lo voy a cortar. Para que no entre en bucle. Y no empiece a responderse. Así mismo. Pau. 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 Todo el rato. Entonces. Vamos a. Ejecutarlo. A ver si. Bueno. Primero. Primero voy a escribir un tweet. Que cumpla las condiciones. Con mi otra cuenta. Aquí. Daría. Hola. Y ponemos. Prueba. Rivot. Si. Si me carga. Vale. Ahora. No. Ahí. Esto cumple las condiciones. O. Hola. Mastodonte. Cumple las condiciones también. Porque tiene la palabra. Y tiene la esa. Vale. Vamos a tuitearlo. Y vamos a ver si respondería. En. ¿Lo guardas? Ah, no. Espérate. Claro. No. Es que. Es que anda que. Anda que yo también. No he llamado a la función. Hay que llamar a la función. Evidentemente. Es decir que haremos que responda. Si no. No. Poco va a responder. Se llama responder. Saludo. Uno. Este. Vale. Ahora. Ahora. Vemos aquí. Tweet de Juan Barrilao. Nos pone el ID de la persona. ID del tweet. Takatán. Respuesta. Hola, maquinote. Vamos a comprobar. Se ha respondido. Hola, maquinote. O es. No. Aquí no es. Aquí. ¿Ves? Aquí ha respondido al tweet. Con. Hola, maquinote. Voy a borrar esto. Para que no me entre en bucle. Y. Por eso no paro de borrarlo. Porque si no. Es que entra en bucle. O sea. Es una. Una caca. Pero. Ahora se soluciona. Estoy en reply. Voy a borrar también esto. Sí, me deja. Ahí. Delete. Ok. Estamos. Ahora volvemos para. Para, para, para acá. Vamos a hacer. Vamos a comentar esto. El responder al saludo 2. ¿Cómo se hace? La manera más fácil de hacerlo es. Para, para evitar lo de que responda a un tweet anterior. Es guardar el ID. El último ID que hemos usado. El último ID al que, al que se ha respondido. Entonces. Vamos a grabar en un archivo. Que lo voy a poner aquí mismo. Archivo. ID. Vas. Joder, macho. Anda, como estoy escribiendo. Archivo. ID. Va a ser. El. El archivo. Último. Que lo tengo ya hecho. Último ID. Punto TXT. Vale. Esto es que vaya a más este archivo. Donde está el último ID que hemos usado. Nosotros, por ejemplo, lo que haríamos sería copiar. Este ID. Que es el último ID. Al que se ha respondido. Creamos un archivo que sea último ID punto TXT. Que si me lo abre. Estaría muy guay. Aquí. Vamos a poner el último ID. Y entonces solamente va a responder a tweets con ID mayores a S. Vale. Y esto vamos a cortarlo porque está aquí dando vueltas como un campeón. Y ya está. Lo he guardado. Entonces, aquí tendríamos el archivo del último ID. Y vamos a usar eso. Vale. Lo primero y principal. Sería crear un par de funciones. Una para guardar el ID y otra para sacar el ID. Y también modificar la función para usar ese ID almacenado. Y que solamente lo escoja a partir de un ID. Entonces, vamos a crear ese par de funciones. Primera función que vamos a definir es devuelve. Sí. Devuelve. Último ID. Que esto lo haría de esta manera. Le damos el archivo. Que es con open. Archivo. No. Archivo. ID. Coma. Coma. Read. Y con esto estaremos leyendo el archivo. Y el último ID. Es. Le tenemos que decir que lo haga con int. Que lo transforme a número entero. ¿Vale? F. Read. Punto. Read. Esto. Punto. Strip. Vale. F. El. El f. Read de aquí. Punto. Llamamos a la función read. Y llamamos a la función strip. Vale. Y tenemos que. Cerrar el archivo que hemos abierto. F. Read. Close. Return. Y devolvemos el. Último. ID. Un segundo. Yo voy a revisar. A ver si lo he hecho bien. Porque. Como la haría aquí. No funciona nada. Vale. Perfecto. Y vamos a hacer otra función para guardar el último ID. Pues para. Para devolver el último ID. Guarda. Vamos a ver. Guarda último ID. Y le tenemos que pasar evidentemente el. Último ID. Hacemos un F. Write. Open. Abrimos el archivo. Igual que antes. Pero lo vamos a abrir para escritura. No para. No para lectura. Archivo. ID. Ay. Liadita. Los dos puntos que no se olviden. Archivo ID. Y le vamos a decir que es para escritura. Write. Ahora. La función. Es muy parecida a lo que hemos. A lo que hemos hecho antes. Write. No hace falta. No guardamos ninguna variable. Da igual. F. Write. Punto. Write. Y aquí. Igual que aquí hemos hecho un INT. Aquí tendremos que hacer un STR. ¿Vale? STR. Último ID. Sí. Vale. Último ID. Cerramos el archivo que hemos abierto. F. Write. Punto. Y. Return. Normal. Vale. Así. Ok. Vale. ¿Cuándo tendríamos la función para sacar el ID y para guardarlo? Fácil. Vamos a ver la segunda función que cumpla los requisitos que hemos dicho de el ID y de que no la lié con los retuits. Pues para eso vamos a copiar esta. Porque casi todo es parecido menos un par de cosas. Vamos a copiarla. Vamos a colgarla por aquí. Pa. La vamos a llamar 2. Y. ¿Qué hay que poner? Pues lo primero que voy a guardar será el último ID. ¿Cuál es el último ID que tenemos? Necesitamos último ID en devuelve último ID la función. Perfecto. Ahora. Hay que decirle para empezar que busque desde el último ID que tenemos. Entonces aquí en la búsqueda se le añade un parámetro que es signs ID. Y usaríamos pues último ID. Básicamente me va a buscar desde este ID. Que tenemos aquí. Está ahí perfecto. Y ahora para evitar lo de los retuits. Fácil. Esto hacemos lo mismo. El bucle del for tal y igual. Vamos a decir que si el tweet al que está cogiendo está retuiteado. Esto ¿cómo se hace? Esto es. If. Not. O sea, solamente lo va a hacer si no tiene un retuit. Tweet. Punto. Retweeted. Sí, retweeted. Con esto debería funcionar, pero a mí no hemos funcionado. O sea, esto supuestamente está hecha para analizar si el tweet es un retuit. Pero no funciona mucho. Entonces hay que añadirle una cosa más. Que es and rt arroba not in tweet punto text. Vale. Esta parte que la hemos añadido es porque algunas veces lo de que es identificarlo como que a un retuit no va. Entonces una manera también de identificar que a un retuit es que tenga rt y arroba. Si tiene eso en el texto, es que es un texto que no se ve, como he explicado antes, como lo de que se te añade tu usuario y todo eso, es un texto que no se ve. Entonces, si tiene esto dentro del texto del tweet, no va a responder. ¿Vale? Entonces todo esto lo vamos a tabular. Si cumple eso, pues va a hacer todo esto. Vamos a decirle también que guarde el último id en el, esto es un bucle y lo va cogiendo de manera muy rara lo del tema de los id. Aquí ha buscado los id que quieren que cumplamos. O sea, que cumple nuestro requisito en este, en este, en esta variable. Entonces aquí vamos a poner que almacene el tweet, el id del tweet más nuevo. De todo el bucle, de todo el bucle. Entonces esto se hace, pues simplemente con, con un mayor o menos. Y sería if, tweet. ¿Tweet? Sí, vale. No, claro, es que. Sí, a ver. Si el id del tweet es mayor que el último id que tenemos. Dos puntos. Y nos meteríamos aquí, guarda último id del tweet id. Aquí. Si el id del tweet que estamos usando, que estamos cogiendo, es mayor que el último id que tengamos, lo guardamos. Fácil. Sencillo. Para todas las familias. entonces vamos a aquí a ver si funciona bien lo de la respuesta y sería responder saludo 2 y no hace falta responder saludos vamos a lanzarlo espérate vamos a hacer una cosa antes voy a poner menos segundos en este caso para probarlo más más rapidito así vámonos al twitter al twitter es que lo tengo aquí abierto hola brother y ahora arroba prueba arriba si nos vamos bueno de igual que nos vayamos aquí vamos a esperar a ver cuando termine el bucle y debería responder a ver ella ha respondido debería salir por aquí que ha respondido tweet de juan barrilado el y de respuesta hola maquinote aquí nos vamos cuando pasen los 15 segundos no va a responder ya ese no lo vale siquiera entonces vamos a parar cinco segundos más porque ya llevaremos unos segundos y no debería responder no responde no responde no responde conseguido si no estaría respondiendo un bucle papá papá todo el rato bueno responde un bucle o generaría errores porque si genera el mismo tipo de respuesta de hecho twitter me ha manejo la cuenta del boss por haber hecho cíclicamente eso así que por cómo porque se te considera spam evidentemente entonces eso vale pues funciona no vamos a pararlo vale ahora vamos a darle un toquecillo más original al bot no porque eso de que responda siempre lo mismo poco cutre entonces vamos a hacer que responda por diferentes frasecitas que vamos a tener preparadas las frasecitas donde las preparamos las preparamos en otro archivo mi archivo es este ejemplo punto txt vale ahora cuando lo abra se podrá ver que tengo varias respuestas entonces lo que va a hacer es que va a coger de manera aleatoria una de las respuestas y va a responder con esa manera aleatoria de responder con la que elija en ese momento entonces como hacemos esto pues con la maravillosísima librería random evidentemente así y lo que vamos a hacer es que por aquí mismo la verdad sí file name vamos a decir que abra el archivo como lo hemos hecho antes con open este archivo se llama ejemplo punto punto txt y la vamos a decir que lo lea y esto me he liado yo que flipas vale ahora vamos a decirle que lo lea vamos a coger el archivo y vamos a decir que lea lo lea por en plan que lea la línea file name punto react lines así y vamos a cerrar el archivo que se hace como hemos visto antes file name punto close ya con esto tendríamos cerrado el archivo y en la variable f tendríamos todos estos datos que hemos visto aquí vale entonces básicamente lo único que hay que hacer es que aquí en responder en el texto donde está aquí en vez de que poner hola máquinas de lo que va a hacer es coger una opción random si se escribe mejor random de lo que hemos puesto ahí elige una opción random de la variable f entonces ahora podríamos comprobar si nos vamos al terminal para empezar que no va a responder al tú y ese que hemos puesto antes otra vez lo podemos comprobar y vamos a ponerle otra vez a robar prueba ribot vamos aquí al terminalcillo ya va a mirar lo ha respondido ya acogió la respuesta de hola me aburro vamos a programar que una de las respuestas random que había en el listado la tontería pero pero vale un poquito de más gracia a las respuestas pues se puede usar eso un archivito y coge una opción y para la lanza la responde con esa cualquier cosa en el bot en el original que hicimos también hay hay chistes y cosas así es curioso vale vamos a hacer que pueda responder a varias cosas voy a hacerlo de manera muy simple como por bloquecito vale que no es la manera más óptima de hacerlo desde luego pero por bloquecitos que se entiende bien y ya está esto sirve para que responda varias cosas para que responda el saludo para que responda en este caso vamos a hacer que responda el saludo y a la que le diga la web de la página de la web de la usr vale entonces vamos a hacerlo venga aquí vamos a definir una función que se llame responder tweets entonces aquí lo que vamos a hacer básicamente es elegir con qué o sea no elegir buscar si cumple los requisitos de las diferentes opciones que tiene nuestro bot nuestro bot en este caso va a tener para responder al saludo y para responder a la web vale como como se hace esto pues lo primero sería pues para empezar evidentemente usar último y de pasa para para variarla con lo del último y de y tal vale y ahora vamos a hacer los dos bloques que sería saludo que esto lo vamos a hacer así esto este contenido saludos decimos que esto es como vamos a identificar el bloque vale que estamos usando o lavar el tipo de variable que estamos usando buscar saludos aquí vamos a guardar la búsqueda lo que lo que tiene que buscar cuando cuando a un saludo es lo mismo de antes el esto de aquí un segundo y yo voy a ver agua y ahora vamos a buscar almacenar los tweets de del saludo tweets 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 saludo que son los siguientes hacemos el bueno los siguientes no que más formas más claro el agua si está aquí nuestro súper búsqueda la vamos a copiar la pegamos para cambiarle que búsqueda ya no busca es buscar salud la cámara perfecto y así por lo buscaría pues aquí estaría almacenar los datos para buscar un saludo en tweets saludo vale ahora vamos a hacer el lo mismo con la web que sería pues vamos a hacer la misma estructura web web buscar web igual a prueba ribot web si tiene la palabra web y tiene prueba ribot responde a eso vamos a hacer la vamos a hacer la la búsqueda que sería con esto aquí de esto aquí esto aquí me cambiamos a cambiar el nombrecito a web y en buscar va a buscar la web no el saludo y vale y vamos a crear una función nueva lo voy a crear ahora que será de responder en función da a lo que tenga entonces vamos lo voy a añadir ya vale para la función responder va a ser responder y aquí se va a meter de los tweets saludo y el tipo de aquí va a ir el tipo de de respuesta que tenemos que hacer el tipo va a ser el saludo o la web vale entonces en este caso es saludo y en el siguiente caso va a ser web le vamos otra vez a responder madre madre ahora tweets web con la palabra de cuarta reto ok ahora vamos a definir la función de responder esta que hemos mencionado antes sería responder al responder a los tweets y al tipo vale cómo se hace esto pues esto es muy sencillo realmente usamos lo mismo que hemos estado usando hasta ahora usamos todo todo esto vale de que hemos usado antes responder para saludos vamos a usarlo aquí responder lo he metido bien no lo he metido bien ahora esto del hola lo vamos a eliminar porque esto no nos interesa porque no vamos a responder hola vamos a responder absolutamente a todo y lo que añadimos es la respuesta que vamos a dar el texto que vamos a enviar por aquí que no es este tampoco el texto que vamos a enviar por aquí ahí espérate un segundito ah vale 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 esto lo vamos a cambiar porque vamos a escribir antes el texto lo que enviamos aquí en el update status hacemos un if de los tipos podemos poner aquí el tipo igual igual a saludo el que tiene contiene saludo va a responder el siguiente texto 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 es igual a en este caso vamos a hacer lo mismo random punto punto sois y aquí del f porque no me lo he cogido ah vale porque en el if no he puesto dos puntos que los dos puntos que siempre se me olvidan y aquí vamos a hacer un else si me dejas ahora else if en este caso vamos a hacerlo también con if tipo es igual igual a web dos puntos el texto va a ser igual a lo que vamos a responder con web es nuestra web es y voy a copiar la web de la usl la gana entonces aquí lo que vamos a hacer es que si el tipo que escoge es de saludo para responder una respuesta random de nuestro de nuestro archivo de saludo y si es web va a responder a la con nuestra página web vale dato importante como responde esto imagínate que en un tweet yo uso la palabra hola y la palabra web va a responder con dos tweets diferentes uno con lo que diga aquí y otro con lo que diga ahí hasta ahí perfecto vale vamos a llamar a responder tweets y debería funcionar vamos a poner esto aquí esto coño que no tengo activo vale a ver si no da ningún problema a priori no da ningún problema y vamos a escribir por aquí un tweet que sea hola me puedes decir tu web y aquí prueba ribot y vamos a comprobar si responde con los con las dos respuestas que tiene que dar tiene que enviar dos tweets vale vamos para acá a ver pum la primera ha respondido al saludo y no ha respondido a la web no ha cogido la web no ha cogido la web anda porque no coge la web no se que he hecho mal es que esto solamente lo mismo me liado yo solo y solamente puedo responder a una pues vaya lo mismo solo responde a una pero yo juraría que respondía a dos he guardado esto bien estoy llamando a responder tweets pues si no pues solo responde a una pero yo juraría que respondía a a en bloque espérate un segundito he escrito bien lo de la web y todo eso a lo mejor es que no lo he escrito bien en algún lado a ver web web tweets web buscar web tweet web buscar web web mmm 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 pues lo mismo if voy a llamarlo dos veces no se porque no lo he llamado dos veces a ver si respondo a lo de web ahora me he preocupado a ver dime tu web a ver no se responde a lo de la web porque si no es que me he equivocado escribiendo algo si se responde a lo de la web chico no te entiendo yo voy a llamarlo hola pues responderá solamente a uno pero yo me he dicho porfa mejoredad pero a lo mejor me he equivocado en algo no lo estoy viendo ahora mismo pero bueno pero no Ah, ¿ahora se respondió a los dos? Sí, ahora se respondió a los dos. Creo. Sí, vale. Se había rayado en ese, no sé muy bien por qué. Se había rayado en ese, fijaros en este último tweet que he puesto, ha respondido con nuestra web es y con hola mundo, que es la otra respuesta que tenía. No sé, sabrá, sabrá que lo pilla. Yo juraría que estaba bien y estaba bien. Ok. Volviendo al tema que nos importa. El... Vamos, también podemos hacer varias cosillas, como que, vamos a parar, colega. Como que nos pongo un mensaje diario, ¿vale? Que eso también puede ser interesante. Por ejemplo, hay un bot del tiempo y cosas así, hay un bot de las loterías, de lo que va... Entonces, lo que podemos hacer es que nos diga diariamente algo. En este caso, vamos a hacer un ejemplo sencillito de cómo hacerlo, que sería importando... Import, date, la librería de date time... ¿Es la data, no? Time, si quieres, creo que sí. Date time, ask, dp. Vale. Y si nos vamos aquí al main... Le vamos a decir que yo que sé... Ni lo voy a probar, pero vaya, que esto es if... Del... Date time... Eh... Que nos diga... Date time... El punto... Now... Punto... Our... Esto vamos a hacer, que por ejemplo, que responda a las tres, que a las tres esquiva un tweet. Igual, 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 a... Pre... Ant... De te... Data time... Madre... Date... Time, babá, da... Date... Time... Eh... Punto... Now... Punto... Minute... Igual, 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 a cero. O sea, a las tres en punto, pues nos va a hacer la función hello. Entonces, esto cuando llegue a... A las tres en punto, si le ponemos aquí un slip de 60, que sería lo suyo, de cada minuto, solamente va a poner una vez y va a decir hola. En este caso, vamos a hacer otro tipo de cosas. Eh... Bueno, esto es una tontería, en verdad. Lo voy a comentar, pero vaya. Lo... Otra cosa muy importante que podemos hacer, puede ser, por ejemplo, responder con una imagen. Que... Para responder con una imagen, la función de respuesta cambiaría porque la búsqueda es diferente... La búsqueda... La... Respuesta... Es un tipo de respuesta diferente porque va con un archivo multimedia. ¿Vale? Entonces, lo primero que tendremos que hacer es... En los bloques estos, vamos a añadir un bloque de imagen. ¿Vale? De que cuando mencione el tema de la imagen, responda con una imagen. Y lo vamos a hacer, pues... Súper simple. Vamos a hacer aquí, buscar. Imagen. Para responder a la imagen, pues sería, pues, compruebar ribot. Imagen. Aquí. Perfecto. Entonces, si tiene la palabra imagen, pues va a buscar la imagen. Y vamos a buscar aquí, tweets. De imagen. Y, pues, igual que siempre, esto de aquí, esto de aquí. Y en vez de buscar web, va a buscar una imagen. Vale. Pues con esto tendríamos todos los tweets que tienen la palabra imagen dentro del texto. Y... Y aquí vamos a añadir el nombre de la nueva función que se llama responder con imagen. Efectivamente. Este. Aquí. Aquí. A los... tweets. Imagen. Esto de aquí. Vale. Entonces, vamos a definir la nueva función, que la nueva función, pues, es una tontería. Pues ya tenemos hechos muchos como... Como esto. Como esto. Vamos a definir esa función. Def. Responder. Con imagen. Los... Los... Los tweets. ¿Qué tendría que poner aquí? tweets, la verdad. tweets. Dos puntitos. Esto. Y vamos a coger todo esto. Para acá, para acá, para. Y vamos a colocarlo. Vale. Esto evidentemente va afuera. Y... Lo que habría que cambiar es... Primero, la imagen que queremos enviar. Bueno, lo que habría que cambiar, lo que habría que crear es la imagen que vamos a enviar. Vamos a crear una... Vamos a crear una variable que sea de media. Que es donde va a ir la ruta. Donde está... Está el archivo. Que mi ruta es esta. O sea, la voy a guardar. Voy a coger por aquí. A ver. Aquí está. Es esta ruta. La imagen del robot. La imagen del perfil que tiene. Eh... Vamos a... A decirle que tenga un texto del rollo... No sé. Aquí tiene esta imagen. Aquí tiene mi imagen de perfil. Perfecto. Y... Aquí el print, print. Vale. Tweet ID. Vale. Guarda eso. Vale. Y ahora la diferencia. Status. Hay que decirle que lo haga. Con... Eh... Archivo multimedia. Pues... Update. With. Media. Y aquí vamos a añadir. El media. Texto. In... Reply. Tu status. Id. No sé qué. No sé cuánto. Y ya está. Todo esto no hay que tocar nada. Eh... Lo de añadir el media. Y cambiarle el nombre. Ya está. Entonces esto está bien. Vamos a ponerlo cada... Cada segundo. Para seguir con las pruebas. Y voy a decirle que me envíe la imagen de perfil. Hola. Bueno, hola no. Da igual. Le voy a poner... Dame tu imagen. Dame tu imagen. Dame tu imagen de perfil. Majo. Y arroba. Prueba ribota. Lo tuiteamos. Lo lanzado. Ah, no lo lanzado. Bueno, da igual. Ahí se responde con la imagen. Aquí tiene mi imagen de perfil. A ver si no ha respondido con su imagen. Efectivamente, ha respondido con... Con la imagen de perfil que tenemos almacenado. Entonces ya sabemos responder... Con... Media. Con el chip multimedia. Vale. Voy a explicar un par de cosas más. Que esto ya es una tontada, pero... Para añadirlo y rematar la faena de cosas básicas que se pueden hacer con esta librería. Todo solamente cositas básicas. Así que... Voy a primero a... O sea, no voy a explicar más allá del concepto esto. Porque esto hace Scrapping. Que Scrapping viene a ser como... Dicho mal. Rebuscar datos en una web. Vale. Entonces, de hecho, un antiguo compañero aquí de la oficina hizo una charla sobre Scrapping usando Selenium. Esta ha subido el vídeo, si lo queréis ver. Mi compañero Pablo. Muy buena gente y muy bien explicado. Entonces, si lo queréis ver y informaros más sobre el tema del Scrapping. Esta ha subido ese vídeo. Voy a hacer... No lo veo usar Selenium. Me he usado una librería que se llama Beautiful Soup. Y con eso vamos a hacer un pequeño Scrapping de la población que hay en la tierra. Ahora mismo. Creo que era en la tierra. Sí. En la tierra. Esto es... Es una tontada, pero... Para añadir un toquecito más de... Porque es lo típico. Se quedan muchos bots de... Dime cómo está la bolsa. Entonces, pues lo que hace realmente el bot es que hace Scrapping en una página de la bolsa. Coge el dato, la variable tal de la bolsa y ya está. O sea... Voy a añadir la librería. Que sería... Tenemos que hacer aquí. Esto es verdad. No lo he hecho. A ver si va bien. No lo he hecho. Request. Vale. From. BS4. Import. Beautiful Soup. Vale. Antes de nada, también habrá que instalar el Beautiful Soup. Si no lo tenemos instalado, no va a funcionar. Y se hace con... Con esto. Vale. Espérate. Vamos a quitar el colega. Con pip3 install beautiful soup 4. Ok. Volvamos al temita. Vale. En responder tweets, vamos a hacerlo igual. Vale. Vamos a acoplarlo a las diferentes... A lo de las respuestas y todo esto. En responder tweets, pues vamos a hacer una que sea, un bloque que sea el tipo de... Se va a llamar población. Porque vamos a decir la población mundial. Población. Igual a... Prueba reboot. Y en vez de imagen va a decir población. No. La he liado, creo. Sí. Me liado yo solo. Aquí va población. En búsqueda. Bus... Car. Eh... Población. Va. Ahora sí. La palabra población, lo que vamos a buscar. Y en tweets. Población. Esto sería... Igual que este. Sí. Igual que este. Sí. Y aquí va población. Ok. Entonces... Eh... Bueno, esto va aquí. Y en responder habría que añadir el bloque aquí de población. Que sería con... A ver. El. If. Tipo. Igual a... Población. Texto. Que vamos a añadir. Va a ser... Una función. Va a llamar una función. Que va a ser la de scrapping. Que la vamos a hacer ahora. El scrapping. Que vamos a hacer. La función de scrapping. Va a ser... Lo sé. Si la defino. Mejor. A ver. Scrapping. Tagatán. Tagatán. Para hacer el scrapping. Lo que tenemos que darle es la url que queremos. Url. Igual a... Esta página web. Que es un contador de población. Eh... Aquí vamos a ver. Página. Igual a... Request. Punto. Get. Que esto es para que pille el código. Básicamente. De la página web. Y ahora. Para hacer la búsqueda. Esto no lo voy a explicar. Porque... O sea. Esto tiene... Esto es para que pille el código. El tema de scrapping. Y no es que me maneje mucho. Esto lo hice. Funcionaba. Y poco más. O sea. Buscando información y tal. Pero básicamente. Lo que hace. Es que llaman a la... A la función beautiful soup. Y le dices que en la... En el contenido de la página. Lo convierta. Creo que... Esto era para convertirlo a HTML. No estoy muy seguro. De lo que estoy diciendo. La verdad. No voy a mentir. Ah, no. Esto es para buscar un bloque. Que tenga ese... Eso que hay entre... Entre comillas. Y... Aquí lo que hacías era. Que los resultados... Son... De la sopa que tenemos. Busquen la variable. Dentro de... El bloque ese que hemos cogido. Que busquen la variable con id. Igual a... CP1. Esto es. Que básicamente. Donde está la variable de... De la población global. Su id. En el código es CP1. Ya está. O sea. Simplemente. Y la respuesta que vamos a sacar por pantalla. Es... La... Población... Vamos a quitar el acento por ser... Actual. Es... Dos puntos. Aquí hacemos un más. Y metemos. Por str. Resultado. Punto. 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 Strip. Y aquí estaría todo. Creo. Vale. Entonces básicamente por ahí sacaría el resultado. Y hacemos un return. De la respuesta. Ahí está. Que recordamos que con esto ya... Esto es el... Era el... La variable de texto. De aquí. Y vamos a ver si funciona. Vamos a ejecutarlo. Venga. Muy bien. Ah. Vale. Aquí. Pero... Me lo he guardado. Ah, no vale. Me ha ido. Lo siento, gente. A ver. A ver. A ver si funciona. Vale. Por ahora. al menos con pila, vamos a ver si responde con la población dime la población tuiteamos ya ves si fuera que sería maravilloso no va o no vas o no vas está bien llamado creo que habría respondido ya pero no responde no responde a ver si le haría en algún lado la cinta la cinta la cinta es que si no le digo que responda pues como va a responder si es que si no le digo que responda pues claro que no responde responder anda tweets población vale la respuesta actual la población es 7.900.000 bla 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 a ver si la ha tuiteado la ha tuiteado vale la población actual es está acá ya está ya funcionaría como último detallito voy a a decir como como hacer plan que el bot haga retweet o le dé favorito a las cosas ya un detallito y vamos a hacer que cuando hable cuando pida una imagen haga retweet y favorito a ese tweet vale que esto se haría pues de manera muy sencillita es simplemente una cosita vamos a añadirlo aquí en la función de de la imagen aquí vamos a decir que haga al tweet punto retweet y al tweet que haga favorito favorito y ya está ya con eso debería dar retweet y ponerlo en favorito vamos a ver si lo si lo hace vamos a ejecutarlo el tiro eh dame tu imagen vamos a ver si le da retweet y le da favorito a ver si lo hace bueno primero si responde va a responder y vamos a decir la retweet y fab lo ha dado un retweet un favorito así que ya está eso sería todo el tema básico de cómo hacer un voto esos son pasos básicos sencillos conceptos simples dentro del twitter ya tú lo puedes complicar lo que tú quieras puedes hacer las funciones mucho mejor o sea puedes hacerlas más óptimas y tal pero pero eso sería toda la charla ¿hay alguna preguntilla o algo que se me haya escapado que alguien tenga? ninguna pregunta ahora siento lo que sienten mis profesores en la clase duro pues si no hay ninguna pregunta que creo que no la pues ya estaría a ver tengo una pregunta puedo ver si la puedo responder que eso también estaría bien pues a lo mejor no la se responde a ver en clave informático ¿no? ¿no? al twitter que ahora al twitter que ahora al twitter que ahora twitter muestra los dispositivos de las aplicaciones de donde tuitea que sale pues no lo había pensado pero creo que creo que no pone nada a ver creo que no pone nada identificativo sí creo que no creo que no aparece nada a lo mejor porque lo tengo desactivado eso hay una opción si lo que lo que dices pero yo creo que estoy en respuesta es interesante la pregunta en verdad yo creo que aquí es que no da mayor información no aprobamos barria en la cuenta ah vale pues puede ser porque el nombre de la aplicación a lo mejor lo que aparece abajo el nombre de la aplicación en la parte inferior se mostrará el etiqueta de la cuenta twitter para no pues lo que menciona en la aplicación es una buena pregunta así lo que menciona abajo desde donde se se tuitea es el nombre que le pone a la aplicación es a la lápiz en sí al principio decía que este bot estaba en hija podría poder poner la url por supuesto y en el de la usl está por aquí repositorio twitter aquí está este es el que hemos hecho aquí está explicado las instrucciones que tiene el cómo se usa una imagencilla de de una muestra de cómo ha funcionado y eso aquí le añado almohadilla a las cosas para que coja solamente lo que está en la almohadilla me voy a pasar por aquí el enlace me equivoco de voto ese es el enlace y si no hay ninguna pregunta más pues muchas gracias a todos por venir espero que os haya gustado este segundo esta segunda edición de la charla aunque se ha explicado lo mismo que es la primera pero espero que haya servido un poco para meteros en el tema de verdad muchas gracias por por venir siempre a este tipo de charlas y que os guste el tema del software libre sobre todo si soy informático porque la verdad es que es algo muy importante siempre tener en cuenta los software públicos muchas gracias a todos y espero yo ya no seguramente porque a mí ya no me queda mucho tiempo aquí en la oficina pero que sigáis viendo este tipo de charla porque al final eso son las son la leche aprendes mucho aprender cosas nuevas tienes conceptos nuevos y eso que estoy yo estoy encantado de siempre de ver a gente me hace mucha ilusión un saludo pues muchas gracias juan ha sido un placer tenerte a ti como aquí como becario que termine ya ha sido de verdad un auténtico placer colaborar contigo en la oficina y te agradecemos tu trabajo en la oficina y tu trabajo en todas estas charlas súper interesantes que ha impartido y como como juan ha dicho que la oficina está aquí para lo que necesitéis y bueno quiero que le damos un aplauso virtual aunque sea del chat a juan y agradecerle su trabajo y hasta que sepáis que estamos aquí para lo que necesitéis esperamos que hayáis disfrutado esta charla tan tan chula y poco más que decir muchas gracias a todos y a todas para asistir y muchísimas gracias a juan por esta charla tan chula muchas gracias pablo clementina ha levantado la mano no sé si tiene alguna duda creo que no desapareció la mano pero si tiene alguna duda ponla en el chat manda aplausos es que la dice que es buenísima aplausito aplausito y ya está en casa informática una charla muy buena os son las gracias estupendo estupendo bueno pues ya que la no sé si clementina quiere decir lo que lo ponga en el chat yo ya le hablo yo la conozco venga yo le hablo por privado si tiene alguna duda ah venga fantástico fantástico muy bien no te preocupes bueno pues muchas gracias nos vemos venga adiós hasta luego un saludo